El golem me está protegiendo, voy a poner unos aldeanos El golem me está protegiendo, voy a poner unos aldeanos El golem me está protegiendo, voy a poner unos aldeanos El golem me está protegiendo, voy a poner unos aldeanos El golem me está protegiendo, voy a poner unos aldeanos ya mañana va a ser un otro personaje se acuerda del castillo de Bolsa va a haber otro personaje pero para mañana eso es una sorpresa ahora estoy en el trade pero no puedo ganarme estos personajes bueno como vieron en los comentarios le gustaron las escupas suben la jugada con mi mamá era muy acompañada por mi mamá la mitad de la gente con mi mamá estaba ocupada con su estudio gracias por llevar tiempo que vengo a abrir la sesión con esta conectada con todo, con porta voy a conectar al micro ahora ya llamo ya llamo ya llamo ya llamo ya llamo y ya llamo ya llamo ya llamo ya llamo bailando ya llamo Un poquillo Tulipán Lamento que mi mamá Tendría culpa Lo bajaron adelante Ah, ese es culpa de mamá Esa es culpa de mi mamá Esa es culpa de mi mamá Se conoce un súper duh Tengo el ojo El verde no lo tengo El amarillo no es un dolar mi hermano se copró un cabrón que se parece sin papura en el momento que tiene que ir y lo tengo a lo que viene de mano en la mano de un cabrón pero la serie de los que se pade el modo es un limón y en los enemigos son su papel y el tindismo ahora se vuelve un disco también y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con el pan vivo Mi hermano ya tiene Kuchi Va a dar más peso Con Mario Tanduki, el bebé, el charay, el chalete, el patadero y el linda Tiene un cabo, el acabador rojo, ahí yo tengo el cabo Y tengo el cabo Totu Y cuando tiene mi equipo No voy a sacar ahí Ay, me dio, me dio Ah, me dio un huevo porque me pegó Y yo solo le vi Me pegó ese Verdad que, todavía no lo vi No, hola, ese Mario pasó que es el equipo, ¿verdad? Se volvió hace tiempo, bueno Sen8 Deja Dice El chalete Venga Venga, 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 ta la compadra el chalete ¿Qué pasa esto? Guaycito se asustó No, 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 no No, no, no ¿Dónde está el color ¿Qué pasa? ¡Gracias! Seguiu, vamos allá! O孩o! ¡Ahí! ¡Ay no! ¡Eso conmigo, Jofu! ¿Está viviendo las piernas? ¡Sí! ¡Ahí se ve que se calabando! ¡No! ¡Ahí se ve que se calabon! ¡No! ¡Vamos! Tío, yo me lo he dado coñazo, vuelvo a venirte la cara a tu mano. No me voy a concentrar a eso, pero a mí tampoco, ¿verdad? Bueno, vamos, perdido. Ay, pero la amiga se va de aquí. Dios mío, Cristo Jesús. Padre creador. Dios mío, Cristo Jesús. Yo no voy a dejar como morir, Dios mío. Tu lectura. Mat, mat. ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya va mi compañero. ¡Toma! 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 ¿Cómo se llama? Yo me quité la vida y todo el imágenes Me lo queda uno más El saca del blanco y el patadero ¡Toma! 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 No, estuve ganando ¡Toma! ¡Toma! ¡Ganamos! ¡Porque quedamos los tres vivos! ¡Los tres vivos! ¡Toma! ¡Mira hermano! ¡Mira hermano! ¡Mira hermano! ¡Mira hermano! Parece que aquí de Oni vamos a tener otro compañero ¡Mira hermano! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira hermano! ¡Mira hermano! ¡Mira hermano! Encontré a tu hermano Sí Yo también Pero las Yo que me gané el año pasado Ellos te cangudos y ellos tienen otro ¿Te acuerdas? Lo que yo tengo Sí Y miro que es un poco Son los dos dos Contra la guácala Ya el último final Esa es la copa de tu papi La vía pingüina Así es La vía pingüina Yo voy a Le diría A Mario Así A esa morada Ah no, es una copa Ay, pipa roja Lo que se puede hacer Y la cifra es el que pasa Sí Sí Yo te vi Ay, no, no, pero yo sí No me estoy perdido Porque yo Porque yo Como una bomba Sí Porque yo Porque yo Te quitaba el camino No te dije No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no ¿Cómo? Mario Mario No Mario Mario Me llaman Wario Wario No hay otro compañero Es Wario Yo no sé cómo cambió este personaje No sé cómo cambió este personaje No sé cómo cambió este personaje Y me tenía el nombre, ¿no? No, lo sé si no Lo sé si no es por mi moda Yo si no, yo no tengo mi nombre en mi cuenta Y este nombre, ¿verdad? De repente viene a Mario A Mario Frank Perdona Sí 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 Ese de aquí tiene mi amigo Ese de aquí tiene mi amigo Este no lo conoce Este se llama ¿Qué? Sí, lo sé a qué hora Vea, está jugando conmigo 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 Vea De hecho, todo Vamo Bueno Ya mi mano se bloquee Vea, te a videos Vea, me has goro de ponte Vea, vea ¿Ya grabaste? Sí. Dos compañeros, Andy, Nipo, Guardio, con la mujer. ¿Ya grabaste? ¿Listo? Sí. ¿Estás grabando? Sí, ya terminé. ¿Me vas a pedir un arte de grabar? Sí. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, gente, espero que disfruten el video de mi mamá. Lo vemos mañana y la apertura va a ser una sorpresa. A no ser quien sea un nuevo personaje. Hasta la próxima. Saludos. Saludos.